La celebración del Día del Padre se instituyó como una jornada para honrar de manera especial a los padres responsables, pero sí el mérito de las mujeres que ejercen el doble rol de madres y padres y ante todo para promover los valores morales de la condición paternal. Es valorar también las contribuciones de los hombres a la sociedad, a la familia, luchar y esforzarse por crear un mundo mejor y más seguro para la persona humana. A continuación escucharemos la exhortación de Monseñor Juan Abelardo Mata y también palabras del Padre Evaristo Martínez de Educación del Día del Padre. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar ya anticipadamente a los padres de familia la fiesta del Padre que está en Aureolada con la fiesta de San Juan Bautista en nuestra iglesia. Juan Bautista que entregó su vida a la causa que el Señor le encomendó. Él mismo se llamaba Yo no soy la luz, yo soy la lámpara. Él decía Yo no soy la palabra, yo soy simplemente la voz y se cualificaba como la voz del que clama en el desierto. Fonebo Hontos en Teheremo y con vida ciertamente como precursor en el camino del Señor. He querido inspirarme en la figura de Juan Bautista porque creo yo que es el mejor punto de referencia para definir la paternidad. El Padre no es aquel únicamente que engendra y dice me tienen tantos hijos, sino que el que acompaña, el que da la vida, el que es capaz de sacrificar su propia seguridad por la seguridad del Hijo. El que entrega todo su ser para poner en pie a un ser humano, un ser humano que lleva su propia sangre, un ser humano que prolonga su existencia en la historia. No solamente a través del apellido, sino las virtudes, las cualidades, la ciencia. Lo que este muchachito viene aprendiendo del labio de su familia en modo especial de su papá. Que el punto de referencia es sólido, válido, no solamente para el niño, sino también para la niña. Aunque parezca que haremos en el mar, que los muchachos no escuchan, que por un oído entra y por el otro sale. Sin embargo, no nos cansemos de ser testigos de los valores genuinos que nos llevan a ser dignos, a estar en pie. Que nosotros los que nos decimos papás, demos ejemplo de solidaridad, de amor a la verdad, de justicia, de sinceridad, no de hipocresía en nuestras palabras. Si le prometemos algo a un niño, cumplirlo, sea premio o sea castigo. Porque entonces el muchacho va adquiriendo la fuerza de la palabra, que la palabra vale, que no es un simple flatus vocis, una simple misión de voz. Cuanto más cuando esta palabra está robustecida por la palabra del verbo que anida en nosotros, y si uno vive en el Espíritu de Cristo, son las obras del Espíritu las que hacemos y no nuestras obras. Felicidades todos a los padres de familia, no solamente a los padres biológicos, sino también a los padres que sin haber engendrado un hijo, sin embargo se entregan a esas vidas y dan su vida por ellos. Me refiero muy especialmente a tantos de mis sacerdotes y tantos sacerdotes, que sin haber parido hijos ni engendrado hijos, viven para su feligresía, viven para la niñez, para la juventud que se levanta, soñando planes, soñando esfuerzos y desarrollándolos para poner en pie a tantos muchachos que viven ausentes del calor de un papá. Oramos por todos ustedes papás y les hacemos llegar nuestros augurios a través del canal San José en esta fiesta del Padre. Estamos a punto en este mes de junio, celebrando, cerca de celebrar el Día del Padre, y en esta ocasión pues quiero en primer lugar felicitar a todos los padres de familia, que van haciendo un trabajo continuo allí en su hogar, a pesar de las dificultades, viviendo también una experiencia de ser padre en su hogar. Felicitarles por ese esfuerzo de ir educando también, de cumplir con la misión que la Iglesia misma les encomienda, de educar a los hijos en los diferentes ámbitos de la formación de sus hijos. Felicitarles en primer lugar y exhortarles pues a seguir siendo buenos padres en la familia, en el hogar. Esto es muy importante porque a veces uno se encuentra con niños sin padre, y qué triste, ¿no? Como la necesidad del hijo de experimentar en su vida el calor y el aprecio de un padre, así también como de una madre. Y también entonces la figura del padre es indispensable dentro del hogar. Es decir, cuánta ayuda hace la presencia del padre en el hogar, del padre de familia, pero también cuántos daños, a veces aunque aparentemente no se note, pero cuántos daños se sufre una persona o un niño o niña en la experiencia de un padre. Yo mismo soy testigo en las pláticas a veces con jóvenes, con adolescentes, es decir, ese vacío que se va cargando en la persona, en el adolescente, el no haber tenido la experiencia de un padre en su hogar. Y también pues creo que esto es válido para todas aquellas personas porque asumir creó la responsabilidad, una paternidad responsable. El dicho común que dice padre no es el que engendra, sino el que cría. Y entonces, no solo por el hecho de engendrar un hijo es que ya se merece realmente todo el aprecio de un padre, pues hay padres también irresponsables en la sociedad y exhortarles también a asumir su propia responsabilidad paterno-filial. Y esto es indispensable. Entonces, igual está también la paternidad espiritual. Cuántos abuelos, cuántas personas, tíos que le han hecho de padre allí con sus nietos o con sus sobrinos, es decir, y han vivido esa experiencia. Y también, pues una paternidad espiritual que se puede asumir, por ejemplo, los mismos padrinos, pues asumen una paternidad a veces espiritual. Y recordemos igual la figura del padre, pues en el punto de vista también de la iglesia, la revelación, nuestro padre Dios, que es un padre de amor que experimentamos en nuestra vida de fe como cristianos. Dios nuestro padre, que él siempre vela por todos nosotros, igual sea ejemplo y modelo también para todos los padres de familia. Y al mismo tiempo, pues les deseamos su bendición y pidiendo sean padres responsables cada vez más.